Aquí estamos recibiendo en un abrazo de libertad a Daniel Parra, quien es un joven que fue detenido arbitrariamente en el año 2017 y acusado por crímenes que no cometió. Exclusivamente fue encarcelado con fines de carácter político por haber participado en las manifestaciones públicas que se significaron en ese año contra el gobierno nacional. Fue acusado por crímenes graves. Se le celebró un juicio y en el juicio fue absuelto. En el foro penal celebramos esto. Y celebramos el que hoy haya sido puesto en libertad porque la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público ejerció el efecto suspensivo hace aproximadamente un mes. Y hoy con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal ya ese efecto suspensivo no tiene ningún efecto jurídico y hoy tenemos a Daniel en la calle, en libertad, como siempre debió haber estado porque Daniel no cometió absolutamente ningún crimen y es una persona inocente, única y exclusivamente detenida con fines de carácter político.